Se preparan y partieron. Por fuera el templo en la delantera, segundo Carre de Piropo, la ventaja, te pasa el primero, segundo queda el templo, en el tercero, Tata Matías, en el cuarto, Quentin. Último a tres, Harry Hatch, Carre de Piropo, un cuerpo, segundo por fuera el templo, tercero Tata Matías a medio, cuarto cuerpo y medio, Quentin. Último a cinco cuerpos, Harry Hatch, cuerpo y medio de ventaja para Carre de Piropo, segundo el templo por fuera, tercero cuerpo y medio queda Tata Matías, cuarto a uno, Quentin. En el cuarto, Quentin, en el último a seis, Harry Hatch, comienzan a generar la curva, Carre de Piropo, un pecuento, ventaja, segundo el templo, tercero, Tata Matías, al entrar a tierra derecha, en el cuarto, Quentin, en el último a seis, continúa Harry Hatch, Carre de Piropo, medio cuerpo, el templo por fuera, comienza a cortar distancia, el templo pasó al primer lugar, segundo queda Carre de Piropo, tercero Tata Matías, cuarto por fuera, Quentin, el templo de tres por fuera, Quentin pasa al segundo lugar, este comienza a cortar distancia, Tata Matías, Sansa por el lado interior, en los últimos 100 metros, por fuera, Quentin, Tata Matías, por el lado interior, Quentin por fuera, va pasando al primer lugar, fácil, con cuerpo y medio, los aumenta a dos, y gana Quentin, segundo queda el templo, tercero, Tata Matías, cuarto Harry Hatch, último, Carre de Piropo.